De nuevo con los videos, videos para la salud Los videos de los dos aceites antioxidantes más potentes del mercado Máximos y piel orgánica, este para comer y este para usar en la piel de uso tópico Lo que hace este por fuera lo hace este por dentro Acuérdense, así como estoy por fuera, tengo que estar por dentro Para prevenir todas esas enfermedades que hoy en día nos están atacando por todas partes Muy importante, ojalá Dios, esto es una tragedia, una absoluta tragedia Cuando alguien adquiere una enfermedad degenerativa, ni hablar de las terminales Mi teléfono, el 313-810-3362, yo estoy en el país de Colombia, puedo exportar el producto Tengo registro en Viva Este producto excelente para los dobles Antes de hacerte una cirugía, antes de que te hagas una cirugía De tonel carpiano, de espalda, de manguito rotador Del codo, del picondilo, bueno, todas esas cosas Dale una oportunidad a este producto Dale una oportunidad a este producto Que es bueno, lo que hace este por fuera lo hace este por dentro Amigos Bueno, vamos a entrar en materia Vamos a hablar esta vez de la diabetes Entonces, yo no sabe ni qué, les soy sincero Con todas estas cosas que uno ve aquí, eso uno no sabe ni qué es peor O sea, esto es tan terrible, tan terrible, tan terrible Porque los casos, las situaciones son, de las enfermedades degenerativas son pero espantos O sea, uno no sabe ni qué decir al respecto Pero bueno, la diabetes es terrible, 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 terrible Es prevenirla, es prevenirla Este producto ¿Por qué es bueno para controlar el azúcar? Para mejorar el páncreas ¿Sí? ¿Por qué? Busquen, busquen en internet Grasas monoinsaturadas Busquenlo Grasas monoinsaturadas Y vean lo que hace Este producto Está repleto de grasas monoinsaturadas Este producto Está repleto de grasas monoinsaturadas Las grasas monoinsaturadas Son las que están en los cacahuetes En las almendras En todos esos granos Frutos secos Esas son las grasas monoinsaturadas Este producto está repleto Repleto De eso Para las Yo tengo Yo tengo testimonios Yo tengo testimonios Yo tengo testimonios de personas Que usan el aceite Y se están inyectando insulina Y han dejado la insulina Yo tengo testimonios Difícil de creer y entender Pero es cierto Y para prevenir Si le ayuda a contrarrestar El uso de la insulina Pues evidentemente Es porque está normalizando Los azúcares En su cuerpo O sea que Para prevenirla Es igual Es exactamente igual Yo se lo digo Por experiencia propia Yo a toda hora Consumo esos productos Mi 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 análisis En el azúcar En la sangre Está en siempre Yo siempre Entre los niveles de 80 Y 80 Y 80 Y ustedes creen Que yo que Yo me la paso Ay no Yo no puedo comer Yo no puedo comer Donuts Yo no puedo tomar Gaseosa Yo no puedo tomar Coca-Cola Yo no puedo Yo no me puedo comer Un chocolate Yo como De todo Yo como dulces Arequipe Bocadillo Tomo gaseosa De todo Mi 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 azúcar Es Perfecto Tengo ningún Problema con eso Bueno Pero para entrar en materia Las personas Que tienen Ya la diabetes Ya Yo entro en Yo entro en ese tema Y dijo Eso destruye todo Eso destruye todo Todas destruyen todo Pero la diabetes Destruye los ojos La visión El corazón Bueno Ni hablar de De los riñones Del páncreas Uno de los problemas Más graves Que tienen Las Las úlceras Que ocasionan En la piel Para no ir muy lejos Hablar del pie diabético Si El pie diabético Que empiezan Las llagas Y se empieza A formar Y empieza a subir De ahí Por el azúcar Por el azúcar Por el contenido De azúcar Tan grande Y empieza A subir Por toda la pierna Y eso Entonces terminan Amputándole El pie Terminan Amputándole Después la pierna Y después Media pierna Hasta el tobillo Y después viene La pierna completa Y cuando no es ahí Y después Que terminan Con esa Sigan con la otra Sobre todo Personas Que no se cuidan Yo conozco Personas Que les vale Cinco Desafortunadamente Y desgraciadamente A veces Resistirse A un caramelo Resistirse A un helado Resistirse A todas Esas cosas Pues Pues hay algunos Que tienen debilidad Y no son capaces Literalmente No son capaces Si Entonces Y esos terminan Supremamente mal Supremamente mal Entonces Cómo hacer Cómo usar Yo tengo Si Yo tengo Testimonios Bastantes Bastantes Del uso De este producto Para la diabetes Y para las personas Que tienen Laceraciones En la piel Si Muchas laceraciones En las piernas En los pies Este producto Es buenísimo Para eso Buenísimo El diablo Yo no sabía Que había un colegio De niños Por acá Buenísimo Buenísimo Porque le ayuda A cerrar la herida A cerrarla Eso le ayuda Enormemente Y sobre todo Que tienen Muchos problemas De resequedad En la piel Muchísimo Adicionalmente A esto Adicionalmente A esto La diabetes La diabetes Ah no Pero perdón Es que yo Estoy Estoy un poco Confundido Ahí Es que yo Yo esta semana Tuve una Es decir Yo tengo varias Personas En tratamientos Con diabetes Pero esta semana Tuve la visita De un señor Que tiene diabetes Entonces yo estoy Mirando a ver Que el El testimonio Pero me dijo Que hasta diciembre Porque quiere esperar A que le den Los resultados De unos análisis Entonces bueno Está bien No hay problema Y el me hablaba De que De muchos dolores De muchos dolores Acá En las manos Pero Pero me acabo De acordar Que el Tiene tres Tres situaciones Para que ustedes Se den cuenta Tiene diabetes Artrosis Eso es problema Esos dolores Son problemas De la artresis Ahora que me acuerdo Y tiene problemas En La glándula tiroides Todo se lo está arreglando Con esto Todo Se lo está arreglando Con esto Está encantado Encantado Bueno Lo otro Que La otra parte Que tienen los problemas Que son Los problemas De las personas Con diabetes Es la siguiente Ellos Por su condición Tienen que estar Comiendo Creo que es Cada dos horas Cada dos o tres horas Entonces Estar alimentándose Para mantenerse En bien Pues eso Cuando Vienen El problema Es cuando Se van a acostar Cuando se van a dormir Si Vamos a suponer Que se acuesta A dormir a las ocho O de nueve de la noche Pues evidentemente Ellos no se van a parar A comer a las doce de la noche Si Entonces Siguen derecho De ahí Que muchas personas Muchos individuos Con diabetes Y Esto Entran en coma diabético Durmiendo Por eso Están durmiendo Y entran en coma diabético Entonces Que Y se levantan Pero terriblemente mal Terriblemente mal Entonces Que hay que hacer Para esto Amigo Antes de irte a dormir Consuma Una cucharada De este producto Este producto Tiene Cántida De energía Cántida De cantidad De proteínas Minerales Vitaminas De todo Entonces Tú Por la noche Antes de irte a dormir Te tomas tu cucharadita Y te vas a dormir O la tomas O se la echas a un pan Se la echas a una ensalada Se la echas a lo que gustes Y te vas a dormir Y verás que Vas a pasar una noche Espléndida Maravillosa Sin tantos problemas Bueno amigos Eso es lo que les quería comentar Y todo Bueno Para cerrar ya Obviamente Todo se basa Es en el sistema inmunológico Y Fortalecer el organismo De eso se trata Esto Bueno amigos Mi teléfono 313-810-3362 Les recuerdo 313-810-3362 Me pueden contactar Les puedo enviar Toda la información Que quieran Les deseo Un feliz día Y muchísimas gracias Por su atención Recuerden Prevengan enfermedades Eviten las enfermedades Eviten las enfermedades Feliz día Que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video